El piano, al gran Miquel Gastañaga, a la señora Larribé, aquí, que viene de Canadá, la guitarra, y Charlie Cox. Vamos a ver si hacemos un poquito de todo. Hay músico que nos gusta mucho, que viene bastante por Bilbao, venía este año menos, es Elliot Murphy, vamos a hacer una canción que él hizo en Bilbao, dedicada a La Ría, que tenemos allá abajo. Se llama Green River. ¡Gracias! 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 Green River 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!